Asomó la feliz primavera El perfume del clave de mi flor Es el canto que da la alegría El viento a las aves brindan su cariño Y se escucha en las noches serenas Tocas de una llena que a veces nos llena de pura emoción En las mañanitas grita el carateo También es el primero lugar a escuchar Cantándose un pecho que llena de amores Solo sin sabores del que sabía amar En las mañanitas grita ya muy lejos Se ven los reflejos como con la tarde Pasan los arrieros, brindan los cantares Y entre unos ojos salen van a descansar Y mi rayo echa un viento de flores Llevan perros para ese altar Y te guarda secretos de amores El que por mejor es un reino ganará Solo el rayo yo conserva la alegría Que cambia mi pecho, se anita y también Y mi canto se vuelve un camino Echa los olvientos de puras tormentas de mi corazón En las mañanitas grita el carateo También es el primero lugar a escuchar Cantándose un pecho que será de amores Solo sin sabores ya que sabía amar Y las mañanitas de día ya muy lejos Se ven los reflejos como con la tarde Pasan los arrieros, brindan los cantares Y entre unos ojos salen van a descansar Pasan los arrieros, brindan los cantares Y entre unos ojos salen van a descansar